Bueno, buenas tardes a todos. Después de las presentaciones que hemos tenido recientemente, pues compañías de mucho crecimiento, la mía es un, digamos, una tesis un poco diferente. Es un poco una compañía que está más bien en un decrecimiento secular de su negocio, pero que pensamos que no es muy interesante. Así que yo creo que está muy bien para complementar lo que hemos ido viendo en las últimas presentaciones. Yo os voy a hablar de, bueno, antes de nada me llamo José Ruiz de Alda, soy gestor de Cima Capital, SICAP, y nada, vamos al toro. Yo os voy a hacer la presentación de la tesis de inversión de Semapa, que es un holding portugués que cotiza en la Bolsa de Lisboa, que tiene una capitalización de mercado de aproximadamente unos mil millones de euros y que así a grosso modo tiene tres activos principales. Uno es la participación del 69,4% en Navigator, la papelera portuguesa. Otro es el 100% en un negocio cementero, es CECIL. Y otro que es el 100% de una compañía medioambiental de gestión de residuos que se llama ETSA Group, que es muy pequeñita, no pesa mucho en la valoración y hoy la vamos a omitir más que nada porque pesa un 4% de la valoración de la compañía. Bueno, como toda compañía holding, pues te tienes que meter al grano a ir mirando activo a activo y ver un poco qué valor tiene cada activo para nosotros. La primera compañía y lo más importante, la compañía que más influye en el valor total de ese mapa, es Navigator, que es el antiguo Portucel, Soporcel, la compañía papelera portuguesa, que supongo que la conoceréis muchos, competencia de Iberpapel, concretamente el nicho de mercado, también productora de pulpa como Ence o Altri, pero que utiliza para el proceso productivo del papel. Navigator es el mayor productor de papel de impresión de Europa, ya veis que es un sector con altos crecimientos, con potencial, que estaréis todos excitados probablemente con la oportunidad. La compañía cuenta con cuatro plantas de producción, Figueira, Dafoz y Setúbal son dos plantas integradas de papel de impresión y Cacia y Vilavela de Rodau, que es una integrada de Estisú y otra compañía de producción de Estisú, o sea, otra fábrica. Tiene una capacidad total de 1,6 millones de toneladas de papel de impresión, 110.000 toneladas de papel Estisú, que es el que se utiliza para servilletas, papel higiénico, etc. Y tiene una capacidad adicional dentro del proceso de fabricación del papel, como tiene las plantas de celulosa y las plantas de papel, tiene una capacidad adicional de 350.000 toneladas de celulosa que vende a mercado directamente, al igual que hace Ence, por ejemplo, como comparativa. Aquí podéis ver dentro de los fabricantes de papel de impresión en Europa que Navigator tiene prácticamente las dos plantas más importantes de la industria y en total son las 1.600 toneladas que hemos comentado. Es el primer competidor en el mercado europeo, tiene un 19% de la cuota de mercado y es líder en el sector. Aquí podéis ver alguna compañía ibérica como es Iberpapel, que es la fábrica de Zicuñaga, para algunos que sigáis la bolsa española y la conozcáis y veis un poco lo que es comparable. Como podéis ver, los dos colores de los tipos de plantas, hay plantas de fabricación de papel integradas y no integradas. Las integradas tienen su propia planta de celulosa y las no integradas directamente compran la celulosa un tercero, como puede ser la capacidad sobrante de Navigator o de Ence, la producción de Ence y producen el papel. Este es el gráfico que os comentaba, que es el apasionante y el excitante mundo del papel de impresión y su crecimiento. Como podéis ver, es un sector que está en constante decrecimiento, pero lo interesante en Navigator es que la capacidad ha decrecido en los últimos años a un ritmo mayor que la demanda. ¿Qué ha hecho esto? ¿Por qué ha diminuido la capacidad? Pues como todo el mundo sabe que es un sector que no crece, digamos que ha habido plantas que han ido reconvertiéndose a otras especialidades de papel, etc. Como consecuencia de esto, podéis ver aquí la evolución de los precios de la celulosa y del papel de impresión. Digamos, la curva volátil es la celulosa, que veis que tiene un más o menos 25% desde la media, precio medio de esta gráfica, entre máximos y mínimos. Bueno, o sea, desde la media al mínimo 25% y al máximo 25%. Lo que tal, hay una desviación total del 50%, mientras que el papel de impresión tiene una desviación del 7%. ¿A qué se debe eso? Pues un poco a lo que hemos comentado antes, que el aumento de la caída del consumo ha sido una tasa menor que la caída de la capacidad de la producción. En el caso de Navigator, como he comentado, es un productor integrado. Es un productor integrado que va desde la propia plantación de forestal, que directamente ellos ya generan, digamos, como en guarderías en las que van creando los pequeños brotes de árboles y luego los plantan y crean los bosques, de su materia prima, que es la madera de eucalipto, en la cornisa atlántica, hasta la fábrica de celulosa, la generación de energía que va asociada a la planta y la fábrica de papel. Por lo tanto, tiene varios productos. No solo es papel de impresión, como podéis ver, es papel de impresión, el papel tisú, que es el que hemos comentado, que ya también se obtiene de la pulpa y que se utiliza para los fines de papel higiénico, papel de servilletas, etcétera, que es un sector que sí que tiene un crecimiento globalmente muy estable en los últimos 20-30 años. Y la parte de la pulpa bruta, que no utiliza en procesos de otros papeles y que la vende a mercado también. El mercado de la pulpa también es un mercado de crecimiento sostenido en los últimos 20-30 años, que más o menos en el cual China ha tenido mucho que ver, pero en el que consideramos que es bastante inelástico al ciclo y que tiene poco riesgo en el sentido de largo plazo de que no siga creciendo. Y luego está la generación de electricidad y algún otro subproducto. Este dibujo que os presento aquí, que está creado por el propio Navigator para sus inversores, es para que entendáis un poco que esta compañía es una compañía integrada, que va desde el principio de la cadena hasta el producto final. Para nosotros Navigator tiene muchas ventajas competitivas, principalmente de costes. La compañía es uno de los productores más eficientes del mercado, lo cual es muy importante. Ahora veremos, teniendo en cuenta que el mercado decrece de forma secular. ¿Y por qué es un productor muy eficiente? Pues básicamente uno por la localización. Las plantas de Navigator están situadas en la cornisa atlántica portuguesa, que junto con la española, es la zona más productiva para el eucalipto en Europa, en cuanto a tiempo que tarda un eucalipto en crecer, y por lo tanto puedes reponer tu materia prima. Sol es más eficiente realmente en las zonas del estado de Río Grande do Sul, en Brasil, en las zonas de Indonesia, en otras zonas del mundo, pero en Europa la zona más productiva y más eficiente es la cornisa atlántica ibérica. Y por lo tanto tiene ahí una ventaja clara competitiva en la localización. Por otro lado, también su propia localización de las plantas en los deltas de los ríos de Portugal, muy cerca de la costa, pues a nivel logístico también son bastante eficientes. Luego está como parte de la ventaja competitiva de costes lo que hemos comentado, que es la integración vertical. Hay que tener en cuenta que tiene la máquina de papel más grande del mundo, tiene las dos plantas que hemos visto más grandes de Europa de producción de papel de impresión, y además está integrada. Entonces, no solo está integrada, sino que encima tiene la localización de los bosques cerca. Por lo tanto, la integración total del ciclo es difícil encontrar algo más eficiente. Y por último, tiene una ventaja competitiva respecto a otros productores de esta zona, pues en cuanto a escala, en cuanto a escala a la hora de negociar sus contratos con clientes, proveedores, logísticos, etc. Por otro lado, tiene una ventaja competitiva ya no tan relevante como la de costes en el caso de la marca, que es la marca Navigator, que la conoceréis. De hecho, vende bajo su marca propia el 50%, a diferencia del 25% de los competidores. Y desde nuestro punto de vista, como son negocios muy intensivos en capital, que tienen bajos roces y todo esto normalmente es muy negativo, pero también tiene una parte positiva, y es que es una barrera de entrada. Son industrias muy intensivas en capital, en las que no es tan fácil que entre competencia. Y por otro lado, medioambientalmente es complicadísimo a día de hoy plantear el montar una fábrica de papel de 700.000 toneladas en cualquier población, como sabéis, simplemente viendo el ejemplo de ENCE, que no lo dejan ni siquiera renovarla. Por lo tanto, hay bastantes barreras a la entrada de nueva competencia, aparte del propio decrecimiento del mercado, que hace poco atractivo a otros competidores poder entrar. De hecho, como hemos visto, lo que hace es lo contrario. Esta curva de costes del sector, podéis ver las plantas de Navigator, esta es la demanda total del papel de impresión, la raya azul intermitente es el precio actual del papel en mercado, aquí podemos ver los productores que queman caja a día de hoy, y esta es más o menos un tercio de la producción de la planta de Setúbal, y esta parte de aquí es la última máquina que han metido en la planta de Setúbal, que es muy eficiente, prácticamente esto son más de tres cuartas partes de la producción de Navigator, que están en la curva de costes de una forma muy eficiente. ¿Cuánto ha caído la demanda de papel de impresión en los últimos 10 años, 15 años? No sé exactamente, no hay datos exactos, pero aproximadamente se considera que entre los últimos 10-12 años ha caído un 30%. Hay que tener en cuenta que para que le afectara a Navigator, tendría que caer, por lo que estamos viendo, niveles del 70% de la producción para que le pudiera afectar. Antes que él, cierra muchísima capacidad, como hemos visto en el pasado. Y cuando cae demanda, pero cierra capacidad, incluso a una velocidad más rápida, el precio no solo baja, sino que encima ha estado incluso en niveles superiores. Esta es una tipología de inversión, compañías en las que hay una especie de crecimiento establecido y conocido, no entra nunca capacidad, y quienes tienen una ventaja competitiva pueden aprovecharse. Un caso claro en España ha sido, por ejemplo, Miquel y Costas, y otras compañías de sectores similares, que han tenido, digamos, hay un consenso en que el mercado principal va a decrecer y con ventajas competitivas eres capaz de mantener unos precios y una rentabilidad muy importante y no sometida a nueva competencia. Esta es la curva de costes del sector. Como comentaba, como podéis ver, por aquí están todos los productores todavía no integrados, y no solo integrados con su propia planta de celulosa, y adicionalmente navegadores bastante más eficiente y rentable que otras compañías de sector que sean integradas también, como era el caso de Iberpapel que hemos comentado previamente. Eso se ve en los márgenes de la compañía, históricamente, aunque es verdad que este año han sido algo peores, pero bueno, tiene su explicación, y históricamente siempre han sido superiores a los de la competencia, como se puede ver en esta gráfica. La compañía, digamos, que ha tenido un periodo reciente de apalancamiento, en el que ha aumentado su deuda, que en gran parte se debe a unos pagos de dividendos extraordinarios, sobre todo en el año 2015, que podéis ver que hubo un aumento muy fuerte en la deuda, pero fue como consecuencia de una reforma fiscal en Portugal, y el Holding Semapa decidió pagar un dividendo extraordinario para poder optimizarlo y no pagar más impuestos en el año siguiente, en caso de lo que fuera a pagar. Y podéis ver aquí, digamos, el ciclo de inversión-endeudamiento que tiene la compañía. O sea, los periodos de inversión que ha tenido, el periodo de apalancamiento que tuvo hasta el año 2014, y el periodo de inversión que ha tenido los últimos dos años, sobre todo con la inversión en las plantas de Tissú, y sobre todo el fuerte pago de dividendos que ha generado también para sus accionistas. Para que os hagáis una idea, la deuda total de ese mapa, más o menos, a cierre de año era unos 700 millones de euros y genera unos 200 millones de caja de forma normalizada. Por lo tanto, no es una deuda para nada preocupante. Como podéis ver, los vencimientos de deuda son muy cómodos, teniendo en cuenta que hablamos de una compañía que ha generado de media 200 o más de 200 millones de free cash flow los últimos cinco años. Aquí podéis ver las cifras históricas y un poco la proyección que he hecho yo a dos o tres años del negocio de Navigator y el precio objetivo que le doy. Estas son las asunciones que he utilizado, en todos casos por debajo de los precios que están actualmente en el mercado, siendo bastante conservador, que es el precio del papel de impresión, el precio de la pulpa y el número de toneladas que hay un poquito menos de duda. Aunque es verdad que han tenido ciertos parones este año por huelgas, etcétera, que les ha afectado un poco más negativamente. Esto me da una valoración de Navigator aproximadamente de unos 3,62 euros por acción. Ahora mismo cotiza a 2,8 creo y tiene algo de potencial. Pero bueno, nosotros no hablamos de invertir directamente en Navigator. Por otro lado, Semapa tiene otra compañía en cartera, bueno, dentro del holding, que es Cecil, que es una compañía cementera que tiene ocho plantas de producción en el mundo, unas nueve millones de toneladas, de las cuales prácticamente la mitad de la capacidad está en Portugal y luego tiene presencia en Brasil, en Líbano y en Túnez. También tiene algo en Angola, aunque no impacta especialmente. En el negocio cementero de Cecil, del grupo Semapa, a diferencia del papelero, está experimentando este año ha sido un año especialmente positivo. Como podéis ver arriba, son los márgenes del negocio cementero de la compañía en los últimos años y la curva que veis señalada intermitente en el gráfico de abajo es el negocio cementero en Portugal, que veis que influye mucho en la visión global del negocio cementero del grupo. Como podéis ver, es el 50% de la capacidad, el 60% de los ingresos e incluso algo más del margen de la vida de la compañía. El año pasado en Portugal y la perspectiva para los próximos años de inversión pública en construcción y demás es muy positiva. Estos son una serie de proyectos muy importantes que hay en construcción en Portugal en zonas de influencia de la producción cementera del grupo, que tiene, de hecho, su mayor planta en la zona de Setúbal, muy cerca de la planta papelera. Y bueno, esta información es de Motangil, que es una constructora portuguesa a la que también somos inversores y que aprovechamos normalmente las reuniones para aquellas cosas en las que podemos cruzar información y obtenerla. Y bueno, las perspectivas son muy buenas en construcción de infraestructuras, etcétera, en Portugal para los próximos años y eso se está reflejando en los márgenes de la compañía que está aumentando el volumen, aunque anda todavía muy lejos de volúmenes históricos que ha tenido. Bueno, estas son las principales magnitudes del negocio cementero y abajo podemos ver las compañías cementeras principales europeas y los, bueno, la market cap que tienen y los múltiplos a los que cotizan. Y los márgenes. De hecho, el margen de Cecil este año ha sido el 21%, que es prácticamente la media de los negocios que podemos ver aquí, de las diferentes competidoras. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido una valoración. Hemos hecho, por un lado, valorar por 10 veces el free card flow que generaría el negocio cemento. Por otro lado, hemos hecho una valoración de 6 veces de vida que pensamos que era un poquito más conservadora. Y por otro lado, hemos hecho una valoración con los múltiplos de comparables. De media nos da unos 370 millones de equity value porque tiene 380 millones de deudas, son unos 700 y pico millones de enterprise value. Adicionalmente, hay ciertas cosas que podrían aumentar la valoración pero de forma conservadora no las hemos tenido en cuenta, como son los créditos fiscales de muchas pérdidas que ha tenido el grupo en los últimos años, que son 74 millones de créditos fiscales, no de bases imponibles, que tienen un impacto importante en el pago de impuestos de los próximos años. Angola está generando pérdidas operativas por los problemas económicos que está teniendo actualmente. Y Brasil, tal y como lo hemos hecho el cálculo consolidado, si lo hiciéramos por separado por regiones, el valor de ese CIL sería aún mayor porque Brasil genera 16 millones de EBITDA que con los múltiplos que hemos utilizado de 6 veces EBITDA o etcétera, valdría un enterprise value de 90 millones y tiene 170 millones de deuda porque la parte brasileña es una situación más complicada. Sin embargo, la deuda no tiene recurso a la matriz, por lo tanto, lo peor que puede valer Brasil es cero y nosotros ahora mismo le estamos metiendo un valor negativo de 70 millones al grupo total por esa parte. Pero bueno, aún así, por ser más conservadores y por sorpresas que te puedan entrar en otros mercados como es el de Túnez, etcétera, o el de Líbano que fue un mercado espectacular los últimos años y ahora mismo está frenándose un poco, pues lo hemos hecho de forma un poquito más conservadora. Por lo tanto, esos son los dos principales negocios que tiene Semapa y ahora vamos a ver cómo los compramos a través de Semapa. Semapa tiene el 60,4% de Navigator que con nuestra valoración de 3,62 euros de Navigator son unos 1.800 millones de euros prácticamente. El negocio de cemento, como he comentado, son unos 372 millones de equity value y tiene un negocio medioambiental que os he comentado antes que lo hemos valorado en base a comparables también que son unos 41 millones pero bueno, es muy poco relevante. La compañía tiene una deuda de 322 millones a nivel holding, digamos, y 7 millones de gastos capitalizados de estructura. Como podéis ver aquí ya, capitalizar gastos de estructura y que sean 7 millones, pues si lo comparas con cualquier holding americano, etcétera, pues llama la atención, porque es muy pequeño, es una compañía familiar y procura que no haya este tipo de robo entre compañías holding de directivos, etcétera, en el cual al final haces un valor de los activos pero al final se lo están llevando otras personas por el medio. Esto nos da una valoración de la compañía de 23 euros aproximadamente vale 11 euros por acción y es prácticamente el doble de lo que vale a día de hoy en bolsa. Aquí hago un pequeño breakdown del impacto que tiene cada uno en la valoración total y del potencial. Esta gráfica es la más importante de toda la presentación. La línea azul es el descuento de ese mapa que cotiza en bolsa y Navigator que cotiza en bolsa, el descuento de ese mapa asumiendo un múltiplo estable en los últimos años a la valoración del cemento y la valoración de Navigator no la mía sino lo que ha cotizado en bolsa. Entonces, aplicando, digamos, esta es la evolución del descuento que ha tenido ese mapa histórico respecto a Navigator. Como podéis ver el descuento está en máximos, prácticamente un 40% respecto al valor directamente en bolsa de Navigator y las participaciones que tiene. Y sin embargo, la línea roja es la deuda que hemos visto que tiene ese mapa en el holding que antaño fue muy grande, llegó a ser 900 millones de euros, a día de hoy son 300 y el loan to value, o sea, la deuda que tiene en el holding respecto al valor de su participación en Navigator exclusivamente ha pasado de prácticamente 0,50 a 0,18 que es hoy en día. Por lo tanto, tenemos el descuento más grande que ha habido nunca en esta compañía en los últimos años con el menor riesgo que ha habido nunca en esta compañía por el desapalancamiento que ha habido en la compañía. Ahora vamos a ver Semapa desde otro punto de vista, como un holding que recibe cash flows de sus participadas y demás. Semapa controla el 70% de Navigator, es 69,4 pero con la autocartera que tiene Navigator prácticamente que es un 0,88% es un 70%. A diferencia de otros holdings tiene control sobre el 100% de los flujos de las cotizadas, no es un holding al uso como Corporación Financiera Alba que tiene participaciones minoritarias en las que tiene una influencia en el consejo pero no puede decidir qué dividiendo paga CIE o qué dividiendo paga Cerinox o BME, etcétera, sino que tiene que adaptarse. Y bueno, aquí como nota sí que es verdad que las compañías holdings que tienen participadas en las que no controlan los flujos y tienen apalancamiento a nivel holding pues siempre tienes un riesgo de que si se produce una interrupción por problemas de negocio en tus filiales en tus participadas y deja de llegarte flujos de caja y tienes que refinanciar la doble tengas un problema. No es el caso y por eso lo especifico. Si analizamos Semapa desde un punto de vista del cash flow que genera como holding que recibe pues tienes que el año pasado Navigator pagó 200 millones de euros de dividendos. Semapa como propietario del 70% recibió 140. Semapa vale en bolsa 900. Ya vemos tiene 300 de deuda. Está usando un 11% de Freecast Flow Yield que está utilizando Semapa de Navigator sin tener en cuenta el negocio cementero y el medioambiental. En los últimos 8 años Navigator ha pagado a Semapa 1300 millones de euros en 8 años. 1300 millones de euros que es lo que vale Semapa en bolsa a día de hoy más su deuda. Por lo tanto todo lo que vale el negocio lo ha recibido Navigator en 8 años para que os deis cuenta un poco del nivel de generación de caja que hay en este negocio y como la familia lo está llevando a la compañía holding para desapalancarla y a su vez para pagar dividiéndose a los accionistas. Nosotros hemos hecho un escenario como la deuda de Navigator había subido ligeramente aunque ha acabado su proceso de inversión su momento de inversión más fuerte sí que hemos hecho una estimación de que en la última cuenta de resultados de presentación de resultados Navigator los directivos comentaron que quizá pagar algo menos de dividiendo podría tener sentido ahora mismo que dependía de Semapa que es quien controlará el consejo pero aquellos quizá estarían más cómodos desapalancándose un poco aunque no tengan ningún problema de deuda hemos asumido que en un escenario negativo redujera el dividendo de 200 a 140 millones Semapa seguiría llevándose 100 millones de dividendo neto teniendo en cuenta que tiene 300 millones de deuda a nivel de holding y el año pasado se llevó 140 millones de Navigator este año asumiendo que un gran recorte del dividendo recibiría 100 millones de Navigator que unido al Freecast Flow que estimamos para el grupo Cementero y ETSA estaríamos hablando de por encima del 11-12% de Freecast Flow eso y además teniendo en cuenta que Navigator en el caso que se esté desapalancando sube de valor porque estás reduciendo deuda por lo tanto el Enterprise Value pues la proporción de Market Cap tiene que ser más evidentemente eso se tiene que ver reflejado la deuda que reduzcas a igualdad de negocio en aumento de capitalización de mercado por lo tanto hablando ya de accionistas pues comentar que hay una alineación de intereses con los accionistas porque el principal accionista es una familia que es la familia Queiroz Pereira que lamentablemente pues el padre el dueño del patriarca la familia que ingestionaba la compañía falleció el año pasado hace dos ya el 2018 en verano en un puerto de Ibiza y ahora mismo lo han heredado las hijas adicionalmente la compañía tiene accionistas institucionales con participaciones muy grandes y muy poquito Free Float ¿Dónde se ve la alineación de intereses? 500.000 euros de costes de estructura del holding anuales en un grupo de mil millones pues eso si encontráis otro holding con ese ratio costes de estructura versus valor pues me lo contáis porque yo normalmente no suelo ver de hecho hay veces que te emocionas viendo un NAP y el descuento y cuando te metes en la estructura empiezas a ver que se lo están llevando otros y no tú como accionista ha tenido un riguroso desapalancamiento en los últimos años reduciendo el riesgo de ese mapa muy ampliamente nosotros fuimos accionistas en el pasado en el ciclo anterior de papel más bajo pero nunca tuvimos una posición tan grande por el riesgo que tenía que os comentaba de loan to value los dividendos que ha pagado a los accionistas bueno que paga dividendos también constantemente a los accionistas para que os hagáis una idea ese mapa cobró 140 millones de Navigator el año pasado y a los accionistas les dio 40 de diviendo y 100 utilizó para reducir deuda y luego que han hecho selectivamente algunas compras de acciones propias como ahora que tienen un 1% no solo Navigator que he comentado que tenía acciones propias sino se mapa también de ese mapa ¿y cuál es el plan de futuro? pues continuar con ese apalancamiento e invertir en algún negocio exportador portugués que esté situado en Portugal pero que esporte que no dependa de la economía portuguesa ¿por qué ese mapa está barata? primero porque pensamos nosotros nosotros siempre cuando analizamos una compañía intentamos entender por qué pensamos que está barata y por qué la gente no la quiere comprar o que está viendo que nosotros no podamos no estar viendo lo principal es que hay un declín estructural en el mercado de papel de impresión pero que puede justificar que hay un descuento en Navigator lo que no justifica es que el descuento de ese mapa sobre Navigator con menor riesgo que nunca sea más alto que nunca por esa parte no lo entendemos nosotros hemos sido bastante conservados en las previsiones de Navigator y pensamos que como nos hemos comentado la caída del mercado que tiene que haber hasta que afecte a Navigator realmente a nivel operativo es enorme siguiendo las tasas de declín en los últimos años estamos hablando de 20 años y adicionalmente seguirías teniendo una capacidad de fabricación de celulosa y podrías convertir las plantas de papel a otro tipo de papeles de embalaje etcétera de otros usos tisu como han hecho etcétera que el negocio no valdría cero ni mucho menos de hecho con 1500 toneladas de producción de celulosa mirad cuánto vale Altri fabricando 1000 toneladas y ya simplemente como valor residual y la celulosa sí que es un mercado de crecimiento secular por otro lado la ciclicidad del mercado de la pulpa tiene una parte que son 300.000 toneladas que como he comentado es pulpa y el mercado es muy cíclico en precio solo representa el 11% y en cierto modo es motivo por el cual se mapa caído de 20 a 11 y Navigator de 5 y pico a 2,80 que está a día de hoy con lo cual pensamos que comprándolo ahora pues estamos comprando más cerca de abajo de ciclo si cabe o por lo menos más cerca de abajo que de ciclo alto pero vamos pesa un 11% del negocio de Navigator no es muy representativo la estructura de holding consideramos que ese mapa es un holding porque es una sociedad holding pero realmente no se le puede considerar ningún descuento de holding salvo por la estructura los costes capitalizados de estructura ¿por qué? porque tiene control absoluto sobre los flujos Navigator no es una participada es una filial tiene 70% la controla totalmente y decide cuántas compañías cotizadas que tenéis tienen filiales de las cuales no tienen el 100% a que no le aplicáis ningún descuento de flujos etcétera y poca cobertura a los analistas a nosotros no nos preocupa somos un fondo pequeño podemos invertir y para nosotros es suficientemente líquida y pensamos que la liquidez si tienes el activo correcto tampoco es un problema y el research lo hemos hecho nosotros o sea que tampoco es algo que nos preocupe que no tenga research y bueno tiene una cierta incertidumbre sobre la reinversión como hemos dicho ha habido un proceso por el cual ha habido un relevo generacional y por lo tanto pues hay ciertas dudas de qué van a hacer y bueno generan incertidumbre pero vamos para nosotros en caso de que veamos algo que no nos gusta en el proceso de reinversión pues ya entonces lo valoraremos no vamos a ser especialmente negativos hay otro aspecto que no he comentado que no tengo aquí pero que lo estoy pensando y también afecta y es que si tú miras ese mapa como consolidado las cifras son hay un volumen de duda muy grande porque sumas la del cemento la del papel etcétera y como holding es difícil desagregarlo no difícil porque ellos mismos te lo desagregan en cierto modo pero es verdad que para que hagas el volumen de endeudamiento va a parecer más alto del que en nuestras opiniones y bueno estos son los tickers rápidos el checklist final que solemos hacer pensamos que es un negocio comprensible que va a seguir que tiene visibilidad de aquí a 10-15 años que tiene ventajas competitivas que tiene solvencia financiera que tiene alineación de intereses de los directivos con los accionistas y que tiene margen de seguridad y nada eso es todo y espero vuestras preguntas ¿preguntas? ¿preguntas? no es tan exciting como los coches eléctricos a mí ya me lo has comprado al poner el personaje de Fallout ¿cómo? por el personaje de Fallout a mí ya me lo has vendido voy a preguntar yo algo ¿cómo crees que le puede afectar el tema del eucalipto? porque bueno como sabes ha habido incendios en Galicia al norte de Portugal y el gobierno portugués quería tomar medidas limitando las plantaciones de eucalipto no sé cómo lo ves cómo puede afectar a la tesis y a Navigator evidentemente como es una fuente de recursos un recurso fundamental que requieren para su proceso pues es muy importante sí que es verdad que no solo hay eucalipto en la cornisa en la zona atlántica también la tienes en la parte de Gallega en toda la cornisa de norte de España incluso en la zona de Huelva en la zona atlántica de hecho Navigator es un consumidor de madera de las fincas que tiene por ejemplo ENCE por su antigua planta en la zona de Huelva por ahora parece que tiene suministro garantizado es verdad que ahora mismo han llegado a comprar madera del sur de Galicia de la zona de Galicia y bueno es un tema que tienes que controlar pero entendemos que bueno que tendrá que estudiarlo que impacto medioambiental tenga que riesgos tenga incendios y analizarlo de forma es más incluso dentro de poco la propia si se da el cierre en el peor caso de DENCE incluso también se puede liberar por ahí más que pase pero en principio no pensamos que eso sea un riesgo muy alto a día de hoy pero bueno evidentemente hay que controlarlo alguna duda más la misma duda por ahí así que muchas gracias José gracias a todos aplausos 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 aplausos